Se quema el frito, se quema el frito, que hermosura, que hermosura, miren mis amigos. Sí, estoy llevando. ¿Está la captura? Miren mis amigos, miren, 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 miren. ¡Vamos! ¡Qué hermosura! ¡Vamos Luisito! Buen día mis amigos, espero se encuentren todo bien. Acá estamos. Zárate. Miren cómo está esto. Un espectáculo, para hacer el primer videito del año. Acá estamos con el amigo Manuel, estamos cargando todo. Y nos vamos para el río. Un día espectacular, miren. Muy, pero muy lindo. Venimos acompañados también de la princesa. Princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi amor? Todo bien. Espectacular amor, qué lindo día, che. La verdad, muy lindo. Pesca real el canal de mi esposa. Por YouTube también, Ale. ¿Cómo estás Ale? Qué grande Ale. Más pesca, menos estrés. El canal de mi bebé también va a estar grabando su video. Así que vamos a ver qué pasa, hijo. Y estamos con el amigo Luisito, el panadero de Huartel V. ¿Vuelve a la pesca, Luisito? Volvemos a la pesca, con todo. Te veo todo de rojo, Luis, hoy. Sí, hoy contra la envidia. Hoy contra la envidia. No podía pescar, dice Luisito. Me voy de rojo, dice. Qué grande, Luisito. Feliz año nuevo para todos. Qué grande. Para toda la gente ahí. Que este nuevo año sea de bien para todos. Vamos, Luisito, todavía. Con amor, con alegría, con esperanza de todo. Vamos, Luisito. Así que bueno, mis amigos, nos vamos nomás. Gracias por estar ahí, ¿eh? Así está el panorama, espectacular. Gracias. 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 Y a la princesa que le fue a buscar el amigo Ema. Estamos quemando un poco de basura porque, la verdad, con mucho cuidado que no se queme la isla, nada. Estamos juntando a todos lados, acomodando y juntamos unas par de latas. De aluminio, ya conseguimos una bolsa alpillera para Ale. Así la vendemos para, para comprar una gaseosa, algo. Le mandamos saludos al amigo Walter de Solidariando Ando, de hermoso canal. Así que le mandamos saludos. Ahí viene Ale y la princesa, con el amigo Ema, ya las trae. Así que bueno, vamos a acomodar todo. Está quedando lindo. Lo está todo, estamos ordenando todo con el amigo Luisito, un genio. Luisito no hay con qué darle, ustedes lo conocen. Un genio. Así que así estamos. Ahí viene Ale, la princesa. Lo voy a ayudar con amarrar a la lancha. Así que bueno, le compartimos todo, mis amigos. Ya los chicos tiraron alguna cañita. Ya armé acá. Miren lo que es esto. Harinado de los peques. Espectacular. De 10. Miren. Este puede hacer tiro largo y no se sale. Solo agua de río, mis amigos. Y en el anzuelito, estamos encarnando con la masita de la princesa. Ahí les voy a mostrar. Así lo tienen que pedir, mis amigos. Harinado de los peques, miren. Ahí le compartimos las redes y número de teléfono para que nos compartan su captura. Lo que vienen sacando con el harinado de los peques. Espectacular. Variada. Pesca variada, mis amigos. Pesca asegurada con este. Este es el harinado del 2022. Masita de la princesa. También nos pueden compartir la captura. Tenemos las redes. Y tenemos las nuevas líneas de nuestro amigo Marcelito. Miren lo que son estos resortes. Un espectáculo. Y tenemos las otras líneas. Las nuevas. Las 3D. Así que gracias Marcelito, Mica y los peques. Les mandamos un gran cariño. Acá está el harinado, miren, mis amigos, lo que es. Un espectáculo. Solo agua de río hacen esto. Amasan nomás y listo. Un espectáculo está. La verdad, un espectáculo. Así queda. De 10. Esto sí que no se sale, mis amigos. Solo agua de río. Así. Así que bueno. A pescar, ¿eh? Pesca asegurada. Les vamos a estar mostrando todo lo que estemos sacando con los productos que utilizamos. Así que vamos a hacer los primeros tiritos. Gracias por estar ahí. Ya tenemos todo encarnado. Ya están todas las cañitas en el agua. Así que bueno. A esperar el pique. Mientras esperamos el pique, les voy a compartir una captura de nuestro amigo Luisito Martinelli. Un grande, un genio que siempre está presente con su comentario, con su like. Está con su familia, con Bianchi ahí. Y en el Paranaguazú. Le compartimos la captura que sacó nuestro amigo Luisito. Hola Juancito. Mira la carpa que saqué con tu harinado. Letal la masita a la princesa. Mirá. Vamos acá con Bianchi. Mira la carpona que agarré. Lunes. Lunes. Acá en el Paranaguazú. La masita a la princesa. Letal. Un saludo Juan. Gracias Luisito querido. Gracias por compartir su captura. Así que como fueron viendo, masita a la princesa, mis amigos. Un espectáculo. En todo lado anda muy bien. Así que gracias mis amigos. Gracias Luisito y familia. Gracias. Los queremos mucho. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer el tirito. Vamos a mostrar, reina, cómo funciona. Vamos, mi amor. Vamos a poner el primer posacaña acá. De 10. Ahí está. Ahí está el harinado de los peques. Harinado de los peques y la masita a la princesa. Así lo tienen que pedir. Así lo tienen que pedir. Vamos a hacer el tirito. Fijate la distancia que cae y no se sale. De 10. Solo agua del lugar. Río, laguna, arroyo, donde estén y quieran probar. Harinado de los peques. De 10. Les mostramos los resultados. Vamos. Vamos. Lo tenemos Ale acá. Ale, ¿cómo es eso? Sí, a ver. Está con unos hermelitos. Ale, a ver. Mostra a mi hijo. Le va a mostrarlo a mi amigo. Qué grande hijo, eh. Va a hacer un par de tiritos. A ver, Ale. Vamos a ver si... Si tiene suerte. A ver si viene algo, Ale. Tuviste un ataque recién, ¿no? Sí. Lo van a poder encontrar en el canal Más Pesca Menos Estrés de mi hijo Ale. Un dorado lindo acá. Lo atocó justo casi cuando levantaba. Estaba usando un popper de goma. Y ahora cambió. Y ahora cambió. No se pudo pinchar hace un rato. No. Así que vamos a ver. Por ahí con este tenemos más suerte. Agarra y pincha. Sí. Con este se agarra y se pincha. Sí, con este se pincha. Ahí viene. Bueno, le mostramos si hay captura, Ale. Le mostramos. Arregamos con la primera, Reina. Vamos. A cañita doblada, mirá. Esta, mi amor, eh. Pico lindo. No sé qué puede ser, pero pico lindo. ¿Boguita? Puede ser, le va a guardar. Puede ser un amarillito. Vamos. Pelea, pelea. Ya estamos con el copo. Vamos, que Leicito está con el copo acá. Vamos, Leicito, eh. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, ve que viene por ahí. Por ahora no se deja ver, ¿no, pa? Pero tira lindo, verá. Sí. Esa. ¿Qué parece? Pues una boga, eh. A ver, a ver si se ve. Vamos. Ahí está. Aparece la primera. Linda, eh, linda. A ver, mirá. Linda, linda boguita, linda. Felicidades, pa. Boguita de tres puntos, peleadora. Sí, re peleadora. Vamos, ¿cómo, Luis? Vamos. Vamos, Luisito. Felicidades, pa. Vamos. Así arrancamos, eh. Vamos, mi amor, eh. Vamos, qué linda boga. Esta es dedicada para mi amigo Luisito acá. Vamos, para Luis. ¿Vamos para afuera? Vamos. Vamos, para afuera, Luis. Vale. Bueno. Recién encarnada y apareció en la primera. Recién tiramos, eh. A ver, a ver, a ver. Con la nueva línea de... Las 3D. Sí, salió. De Marcelito Montegrande. Ahí está. Las M&M 3D. Espectacular, eh. Así funcionan. Bueno, salió por el copo. Qué hermosa boga peleadora a 3 puntos, eh. A ver. A ver, no te vas a caer al agua. A ver. Un poquito así no te vayas a apoyar. Bueno. Ahí la tenemos. Como le mostrábamos. Harinado de los peques. Harinado de los peques. Ya lo pueden pedir en todas las casas de pesca. La masita de la princesa. Ahí está, reina. De maravilla, mi amor. Está la primera. De 10. Ahí la tenemos, mirá. Está el harinado. Harinado de los peques. Así lo tienen que pedir. Y la masita de la princesa. Y Juancito. Vamos, dale. Y la masita de la princesa. De 10, mi amor. Seguimos, reina. Seguimos. Vamos. Vamos. Este es el pesquero número 4, mis amigos. Hermoso está, la verdad. Mucha costa para tirar las cañitas. Está bastante bajo. Acá dejamos una. Mirá. Bajo un montón. Ahí estaba hasta acá. Hasta esta parte estaba abajo. Y bajo mucho, mucho. Tiramos una bollita de flote allá. Con un pedazo, una cola del amarillito. Vamos a ver qué pasa con ese. Acá tenemos los muelles. Así que seguimos mostrándole todo lo que esté pasando, mis amigos. La verdad que es muy lindo. Mucho calor, eso sí, hoy. Pero hay sombrita. Después de... Para aquel lado del canalcito, también tenemos más costa para seguir tirando. Y dejamos algunas cañitas allá. Para aquel lado pusimos más cañitas. Está lindo. Está lindo. Encontramos con el amigo Luisito acá. ¿Y Luisito? Tranqui. ¿Hacele caso a tu sed? Sí. Hace calor, ¿eh? Hace calor. Pero está hermoso. Sí. Está lindo. Así la pesca. Tranqui. ¡Qué grande! Así que, bueno, princesa, encarnando. Sí, bien. ¿Mucho calor? Sí. Mirá. Harinado a los peques en el resorte. La masita de la princesa en los banzuelitos. Espectacular, ¿eh? Espectacular, reina. Así que, bueno, mis amigos. Les seguimos mostrando todo lo que esté pasando. Hermoso lugar. Vamos, vamos, vamos por allá que Luis tiene un pique. Vamos, Luisito, ¿eh? Vamos, Luis, ¿eh? Sí, lo lindo, Luis. Ya lo tenemos acá, mi amor. Ayudando y colaborando. Vamos, vamos. Tenemos Ale con el copo. ¿Vamos? Vamos, Luis. Vamos. Lindo para ti, lindo para ti. ¡Usa! Está hermoso para ti, ¿eh? Mirá, qué hermoso. A ver, está apelita. Uh, a ver. Está clavado, arriba. Bien clavado está. Eh, pero... No, mirá. ¡Papá! ¡Vamos, Luisito, querido! ¡Che! Ahí lo tenemos, mirá. Qué lindo que está. ¡Oh, oh! Ahí tenemos para el frito. Mirá. Un espectáculo. No, mirá qué lindo. No, tranquila. ¡Oh, de maravilla! Tripa de pollo, Nanó. ¡Viene, Nanó! ¡Vamos! ¡Vamos, todavía! ¿Así arrancamos, Nanó? ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡Vamos, todavía! Miren, mis amigos. Qué hermosa captura. Espectacular. La van a encontrar en el canal Pesca Real. ARG. El canal de mi esposa, de la princesa. Y también la van a encontrar en el canal Más Pesca Menos Estrés. En el canal de Ale. Terrible, salieron recién. Un espectáculo, che. Así está el panorama. Una maravilla. Ya cayendo la tarde. Muy lindo, muy lindo. La verdad, un espectáculo. Seguimos acá. Vamos por la... Por la pequita nocturna. Vamos a ver qué pasa. Pusimos unos... Unas lamparitas acá. Así que nos estamos acomodando acá. Estamos armando la fogata. Vamos a armar para tomar unos... Unos matecitos. Ale. ¿Ya está tomando algo, Ale? Sí. ¿Qué está tomando, hijo? Un café. Ale está tomando un cafecito acá. Qué grande, Ale. Mirá. Le mostramos a mis amigos. Miren qué es esto. Budine. Budine. Budine casero del amigo Luisito acá y toda su familia que trajeron para compartir. Trajo Luisito. Gracias a Luisito y a la familia. La verdad, un espectáculo. Así que reina. Pero nosotros vamos a arrancar los mates. Sí, mi amor. Acá ya está todo preparado. Qué grande, ¿eh? Mosquito, ¿eh? Sí, está lleno. Está lleno de mosquitos. Bueno, lo estamos corriendo acá con el fuego. Pero... Ahí tuvimos un toque de una campanita. Esta es la de mami. La de mami. Así que pusimos la reposera. Acá Luisito está con el foguito también. Así que bueno, Luisito. Vamos a arrancar la nocturna. Vamos a arrancar con todo. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Sí. Se estuvo dando lindo el pique, la verdad. La verdad que sí, Juancito. Lindo. Aparte, el agua está espectacular. No, sí, estuvo la verdad un día espectacular. Fuerte el calor, ¿eh? Sí, y bajó mucho. Bajó mucho. Ahora está levantando, así que se viene el pique. Ahí está. Ahí está. Está marcando, está marcando. Así que bueno, mis amigos, le compartimos todo lo que esté pasando. Gracias siempre por el gran apoyo que nos dan día a día a los canales de la familia. Amanecer de pesca, pesca real, más pesca, menos estrés. Y coordenada, casa y pesca. Los cuatro canales de la familia. Abrazo, cariño para todos, chicos. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Vamos, amorcito, que tenemos un pique, ¿eh? Vamos, Reina. Vamos a ver qué, ¿eh? Sí, pico lindo. Vamos. Hasta ahora tranqui. Vamos a ver qué. El pique fue lindo y doblaba la cañita, ¿eh? Vamos todavía. Excelente esa carnada, papá, ¿eh? Lo estábamos esperando, nos venían pidiendo. Vamos todavía. Al lado, los peques. Y maceta de la princesa de los anzuelos. Te die, mi amor. Siempre con la línea de nuestro amigo Marcelito, mirá. Mirá, mirá la cañita. Mirá la cañita. Vamos, trabaja, qué lindo. A ver si se logra ver ahí. Se fue todo para aquel lado, ¿eh? Uh, uh, boga. Sí, tenemos aparentemente. Digo yo. Mirá, mirá, mirá. Terrible. Se fue para aquel lado, mirá. Mirá, va. No. Uh, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Uh, mirá, mirá. ¿Qué es esto? Es musaca línea, terrible. Voy a tener que ver cómo le levanto acá, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos con una captura anterior. Estamos con una captura, así que el copo está desenredándose. El copo está todo enganchado. Ah, le dejamos la coliana igual. Veamos, mirá. Sí, dejá la coliana puesta. Sí, le saqué de esa. El esmerillón, sí. Guardá que pasa. A ver si se ve la caña, a ver. No, no, se logra ver, mi amor, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uh, uh, ya va. A ver, Luis me dejó un cachito ahí, ¿qué? Ahí no se ve. Carpa, ¿no parece? No, esto es foca. Mirá. Esa. No, no, no. Terrible bicho. Quiero que se venga para este lado. Porque se está llevando la otra caña, ¿viste? La otra línea. Y no alcanzó a verlo. Pero se la está llevando a esta línea. Pero acá la tenemos. No. Vamos, todavía. Arriba, arriba. Mirá. Vamos, boga. Terrible. Un espectáculo, mi amor, ¿ahí le mostramos? Hermosa, ¿sí? Ahí salimos y le mostramos. Ahí le puede pasar. Ahí y ahí le mostramos. Ahí la tenemos. Acá está. Excelente boga. Hermosa. Una maravilla. Teníamos el copo enredado. Sí, de la captura. No deserredado. Ahí tenemos la captura. Tenemos una coreana y tenemos otra coreana. Siempre de nuestro amigo Marcelito Montegrande. Líneas en M&M. Las líneas anteriores de M&M y las nuevas. Mirá lo que es esto. Terrible. M&M tiene que pedir las líneas. Las mejores líneas. Así se pesca. Harinado. Los peques. Masita de la princesa. A ver acá. Harinado los peques. Masita de la princesa. Ahí está. La captura, miren. Esto es lo que tiene que conseguir para pescar de esa manera. Ahí está. De maravilla. Tenía dos vueltas. Harinado los peques. Ahí tenemos. Y la masita de la princesa. Los dos carnavas de la familia. De 10. Gracias por... Por el gran apoyo. Por todo el apoyo que siempre nos brinda. Que quería que saquemos el harinado y la masita. Gracias a todos por comprarnos. Gracias que es para la familia. Muy bien. Muchísimas gracias. Los amamos mucho. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos, vamos. Bueno, vamos con los preparativos del frito. Ya estamos, reina. Mirá. Patisito. Espectáculo. Que sacó el señor Luis. Que grande, Luisito, eh. Ahí anda, Luis. Ahí anda, Luisito. Siempre salvando la fritanga. Vamos, Luisito. Siempre salvando la fritanga, Luis. En serio. Amarillito, ¿quién lo sacó? Luisito. Este es Luisito, ¿no? Que grande. Sí, este es Luisito. Allá en la punta. Que grande, Luis. No sé qué bueno. Haciendo el preparativo, reina, acá. De 10. Ya el aceite ya está. Ya ahí va calentando ya. Allá está el aceite y bueno. Así que ya lo vamos. Lo vamos a poner a freír y ya está. Vamos a ver cómo va. Sí, va calentando ya. De maravilla. Amarillito. Espectacular, Luis. ¿Qué te parece? Un lujo. Al lado del río. Lo mejor. Buen cholazo que sacó Ale. De maravilla. Y bueno, ahí le mostramos, reina, cómo va. ¿Ya debe estar aceite? A ver, ¿vamos a probar? Vamos. A ver, vamos a ver qué pasa. Capaz que por ahí en una de esas. Sí, están tragando humito esto, ¿eh? A ver qué dice. Escuchemos el sonido. Está espectacular. Un lujo. ¿Qué diés? Ah, pero está súper ya. Especial. Le ponemos cuatro y... Ahí está. Ya la va tratando. Bueno. Ahí le mostramos. Vamos, vamos. Luisito. ¿Está la captura? Mira, mis amigos, mira. Mira, mira, mira. Vamos. ¡Qué hermosura! ¡Vamos, Luisito! Vamos, Luisito, ¿eh? Mientras armamos la carpa, ¿no, Luis? Está concentradísimo con la estrella. Vamos, Luis. No cierre todo, Luis. Vamos, Luisito querido, ¿eh? Tranqui, le va, Luis. Tranqui. Le saco, le saco. Vamos, Luisito, ¿eh? Vamos. Ya sacamos ahí el cascabel. Y acá estamos, la pesca nocturna, ¿eh? Vamos, Luisito querido, ¿eh? Vamos, Luisito, ¿eh? Vamos a tener que buscar el copo. Vamos. No más que viva el carco. Bueno. Vamos, Luisito querido, ¿eh? Qué grande, Luisito, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos, Luis. Vamos, Luisito, ¿eh? Tranqui. Anda, Danielito, ahí se van los pesqueros. Dani, querido. Ahí lo vemos, Danielito, allá, si se lo alcanza a ver. Vamos, Danielito, ¿eh? Se van los pesqueros, Danielito, ahí. Qué grande, Danielito, un genio, ¿eh? Sigue laburando hasta ahora, Dani. Un genio, che. Un genio. Así se dan las capturas, mis amigos, en estos pesqueros. Porque hay trabajo, hay trabajo acá. ¿Y, Luisito? ¿Cómo se ve eso? Pesado, ¿no? Sí, se viene, ¿eh? Vamos, Luisito, querido. Vamos, Luisito. Qué grande. Ahí va a levantar. Ahí está por levantar, ¿eh? Vamos, Luisito. Uh, qué pelea, ¿eh? Qué pelea. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Tranqui nomás. Tranqui nomás. ¡Ea! ¡Ea! ¡Uy! Mira, 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 lleva, lleva, lleva. Lleva, lleva, lleva. Qué cosa maravillosa, chico. Qué hermosura, qué hermosura. Acá estamos en el pesquero número, puesto número. Lleva, lleva, lleva. Puesto número cuatro, mis amigos. Qué hermoso acá. Talavera. Pasaje Talavera. Acá estamos. Con el amigo Luisito, la princesa. Y... Muy bien. Y se quema el frito. Mira, mira, mira. Se quema el frito, se quema el frito. ¡Oh! Qué hermosura, qué hermosura. Mira, mis amigos. Sigue llevando. Una hermosura, amigo. Una hermosura. Luis, es grande. Es grande. Es grande, ¿eh? ¿Ya? Sí, sigue, sí, 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 sí. Es espectacular. ¿Querías el frito, reina? ¿Querés sacarlo? No, 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 no. Sí, bueno. Esa es la princesa que falta, así que acá estamos, ¿eh? Vamos, Luisito, ¿eh? No lo dejes tan libre, Luis. Cerralo una media vuelta, por favor. Puedo las dudas, ¿viste? Si no, va a girar y se va a querer escapar, ¿eh? Qué grande, Luisito. Acá en la nocturna, acá con Luisito Rivero, el panadero de Cuartel V. Qué grande, ¿eh? Se quiere arrimar ya, Luis, ¿eh? Viene arrimando, ¿no? Vamos, Luisito. Ahí va a pasar la caña por encima, Luis. Espectacular. La traemos para ese lado, Luisito. A ver, a ver, a ver si la alcanzamos a ver, muchacho. Quiere levantar, ¿eh? Quiere levantar. Quiere disparar. Quiere disparar, ¿eh? Vamos. Vamos, seguimos a este lado acá, si se ve mejor. Un espectáculo, ¿eh? Vamos, Luisito, ¿eh? Vamos, que se empezó a activar de vuelta nuevamente, ¿eh? Una nocturna impresionante, ¿eh? ¿Qué encarnaste, Luisito? Harinado los peques. Harinado los peques. Masa de la princesa. Masa de la princesa. Espectacular. Ahí está el resultado, mis amigos. Se vio, Luis. Se vio. Carpón. Tremendo. A ver, si lo puedo llegar a ver, si levanta a ir. Para mostrar a los amigos acá. Usa. Vamos, Luisito, ¿eh? Se quiere ir, se quiere ir. Se nota, bien pinchada se nota, ¿eh? Vamos, ¿eh? Trabaja y trabaja esa estrella, ¿eh? Esa. La saca de profundidad y quiere disparar, ¿eh? Sí. Ahí se va a ver. Ahí, por ahí se va a ver, a ver. Acá acá. Acá ahora bajamos para abajo, Luisito, a caña. Y nos venimos para este lado. Me parece, mis amigos, vamos a tener la oportunidad de verla. A ver si levanta, a ver si levanta. Acá la tenemos, acá la tenemos. Está muy, pero muy cerquita, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Terrible. Terrible, espectacular. Vamos, la tenemos en pantalla, ¿eh? Vamos, vamos, Luisito, vamos, Luisito, ¿eh? Qué grande, Luisito, ¿eh? Vamos, reina con el copo. La saca, saca. La tenemos la reina con el copo acá. En la cocina y viene a copiar los pescados acá. ¡Oh! ¡Sata! ¡Uy! Vamos, 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 vamos. No, ve el copo y dispara. Sí, sí. Ve el copo y dispara. No, no, pegó la vuelta enseguida. Ahora sí, Luis, levantala cuando está el copo ahí. Tenés que cerrar una vuelta, ahí está. Vamos, Luisito, ¿eh? Vamos, Luisito, querido. Ahí va. Vamos. Una vueltita nomás y la traemos. Ahí está. Viene cansadita. Sí, ya está. Viene de costadito, ya. Reina, reina, abajo. Abajo. No, no, no. Más abajo que no te lo vea el copo. Vamos, porque ve el copo y dispara. Ahora sí. Bueno, listo. Vamos, Luisito. Bien, princesa, bien, princesa, ¿eh? Espectacular. Una bestia. Mirá, mis amigos. Terrible, terrible, mirá. Terrible pescador, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Terrible pescador, dice el amigo de Danielito. Lo tenemos trabajando hasta ahora. Miren, ahí está. Qué grande, ¿eh? Así se dan estas capturas, mis amigos. Porque sigue laburando Danielito acá. En los pesqueros. Sigue cebando acá para que se dé una buena captura. Pesquero. Pero voy a fijar mi frito porque chau, ¿eh? Pesquero número cuatro. Se va a fijar el frito la princesa porque estamos ahí con el pescado. ¿Salimos, Luisito? ¿Podés? Sí. Qué grande, Luisito, ¿eh? El panadero de cuartel quinto con nosotros acá, ¿eh? Qué grande, Luisito, ¿eh? Pasa, Luisito. Esta se va a ir dedicada a mis tres hijas. Vamos, todavía, para las hijas de Luisito. Que no recuerdo el nombre, pero ahora lo va a decir Luisito ahora. Qué grande, Luisito, querido. Carpita. Carpita espectacular. Así estamos, mis amigos. ¿Se le salió nomás? Sí, salió. Justo a tiempo, justo a tiempo, Luisito. Te lo mostramos primero. Qué grande, Luis. Un espectáculo. Un espectáculo, Luisito, ¿eh? Un espectáculo. Harinado. Acá estamos. Los peque, mis amigos. El harinado que esperaban. Acá está. El harinado del 2022. El harinado del 2022. Y hoy tenemos la masita de la princesa. De maravilla. Todas las pescas que estamos haciendo es con estas carnadas, mis amigos. Pígalo así. En todas las casas de pesca ya. El harinado del año, ¿eh? Vamos. Qué chanchón, amigo. Qué grande, Luisito, querido. Qué grande, Luisito, querido. Qué grande, qué grande. Qué bien, papá. Luisito, la dedicamos, Luisito. Sí. Este va para mis tres hijas. Para Priscila, la mayor, Agustina y Rocío, mi bebé. Priscila, Agustina y Rocío, la princesa de Luisito. Espectacular. Están esperando cuando vuelvo para ver qué pescamos. Qué grande, Luisito. Este es para las chicas. Vamos todavía. Luisito, seguimos. Seguimos. Vamos, Luisito. Felicidades. Gracias, Juanito. Genio. Seguimos. Bueno, mis amigos, ya lo tenemos. Miren cómo salió eso. ¿Qué te parece, Luisito? Oh, mirá lo que está, Juancito. Qué espectáculo, papá. Ah, tiene sal. ¿Tiene sal? Sí. Vamos a probar, Luisito, entonces. Qué maravilla. Ya. Oh, no. Qué más querés. Gracias a Dios. Qué grande, mi amor. Gracias a Dios por los alimentos. Qué grande. Gracias, señor, por los alimentos que vamos a compartir con el amigo Luisito. Un genio, un grande. La princesa hermosa de mi vida. Gracias, señor, por la compañera que me regalaste. Y bueno, y vale, está descansando un ratito ya. Bueno, y mientras armamos la carpa, les voy a mostrar una captura que acaba de sacar mi amigo Luisito. Bueno, ahí tenemos las bogas que fueron pasando. En los cuatro canales de la familia lo van a encontrar. Amanecer de pesca, pesca real. Más pesca, menos estrés. Y. Coordenadas, casa y pesca. Coordenadas, casa y pesca. Y la que recién acaba de salir, la que saca mi amigo Luisito acá. Miren. Terrible, amigo. Miren. Un espectáculo. Qué grande, Luisito, ¿eh? Felicidades, Luisito. Hermosa. Hermosa. Así que bueno, buen provecho y seguimos con la pesca, ¿eh? Vale. Así que dale, seguimos, mis amigos. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir para aquel lado porque anda Luisito revisando las cañas y parece que tiene algo. Luis. ¿Ven, Luis? ¿Qué parece, Luisito? Ah, viene cerca acá. ¿Una vieja al agua? No, amarillito. Amarillito. Vamos, Luisito. Vamos, Luisito. Eso son como los que comimos recién, ¿eh? Sí. Espectacular. Macita de la princesa. Escuchá. Escuchá. Hay movimiento en el agua. Macita de la princesa, Luisito. Y harinado, los peques. Los peques. Variedad completa. Sí. ¿Seguimos, Luisito? Seguimos. Vamos, vamos, Luis. Buen día, mis amigos. Acá estamos. Acá estamos un ratito anoche. Y así amanecimos. Seis y media de la mañana. Está lindo, lindo, lindo. Pero, medio amenazante el asunto para atrás. En el medio oscuro. ¿Precisa? Buen día, amor. ¿Cómo estás? Descansamos un ratitito, ¿eh? Estamos guardando las cositas ahora. ¿Preparando por las dudas? Sí, por las dudas. Mira cómo se viene. Viene vientito. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Por las dudas nos vamos a ir. ¿Aquí la duda? Sí, vamos a ir acomodando las cosas. ¿Y Luisito, querido? Luisito se quedó toda la noche, Luisito. Sí. No se acostó todavía, se iba a acostar ahora, pero vamos a ver. Sí, pero no. Me parece que me hace. Nos vamos a comer guiso a casa, dice Luis. Sí. Íbamos a hacer guisito, pero... Íbamos a hacer guisito acá, pero bueno. Vamos a acomodar todo por las dudas. Sí. Y vemos qué pasa. Si hay pique... Sí. Volvemos, armamos. Acá estamos, acá estamos. Estamos armando, encarnando las cañas por las dudas. Así que bueno, mis amigos. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Linda pesquita la de ayer, la verdad. Un espectáculo. Así está el panorama. Algo va a salir. Vamos a tener unas cañitas igual. Vamos a ver qué pasa. Me pongo atrás de las plantas acá para mostrarles más o menos, mis amigos. A veces se ve bien. Nos va a correr el tiempo, ¿eh? Otra vez viento. Puesto número cuatro. Así que bueno, vamos a ver. Ya estamos levantando todo. Le mandamos mensaje a Danielito. Y nos vamos a ir despidiendo. Cualquier cosita, si no, nos podemos despedir. Formalmente, con los chicos y demás. Ya lo dejo con esta imagen y gracias por estar siempre. Son los más grandes que tenemos. Muchísimas gracias. Estamos levantando todo. Gracias.